En la palapa de Bayside te vamos a poner lo más cercano al vivo de Juárez Vení a gozar y a disfrutar y a reír a más no poder con la presentación de El Gallo El imitador cómico de Juan Gabriel Venite con nosotros y disfruta como nunca Te esperamos este domingo 31 en la palapa en un show cómico para que te la pases nice Además las chicas entran gratis hasta las 9.30 con bebida Porque más cerca de Juanga nunca has estado solamente en la palapa de Bayside Según decreto palapa este show solo es para gente bonita y divertida